Luego de que Vegeta finalizó su entrenamiento con Bills y Goku con Whis, se habían convertido en unos seres extremadamente poderosos. Tanto así que cada uno de ellos igualaba el nivel de Broly en su máximo poder, y ya no necesitaban hacer la fusión para superarlo. Vegeta rechazó la oferta de Bills de convertirse en el nuevo dios de la destrucción, sin embargo Broly aceptó, ya que según Whis, Broly era el más indicado para ser el nuevo dios. Cuando Goku y Vegeta finalizaron el entrenamiento, Whis les dijo que ya no tenían nada más que enseñarles, ya que las reglas de su padre Daichinkan les prohibían entrenarlos más allá de lo normal, por lo que el entrenamiento de ahora en adelante deberían hacerlo por su propia cuenta. Pero antes de que se marcharan, Whis les dijo, son Goku y Vegeta, aunque ustedes sean muy poderosos, todavía están muy lejos de mi nivel y del nivel de Bills, tengan eso presente. Aún pueden hacerse mucho más fuertes, esfuércense mucho y alcanzarán un nuevo nivel. Cuando Goku y Vegeta escucharon las palabras de Whis, se emocionaron, pues imaginaban el camino que tenían por recorrer y que podían hacerse mucho más poderosos de lo que ellos creían, así que se dedicaron a entrenar en la habitación del tiempo hasta que lograron dominar a la perfección sus nuevas transformaciones. Sin embargo, Zeno-sama se encontraba observándolos por medio de la magia de Daichinkan y pudo notar que el entrenamiento que tenían Goku y Vegeta era muy básico y nunca llegarían a ser tan poderosos como los ángeles. Además, el pequeño Zen se conmovió al ver la motivación que tenía su amigo Goku para volverse más fuerte, así que como lo consideraba su mejor amigo, decidió invitarlo a entrenar en el palacio, por lo que Daichinkan apareció en la habitación del tiempo sin importar que fuera otra dimensión, dado que su poder es increíble. Goku y Vegeta quedaron sorprendidos ante la aparición de Daichinkan y le preguntaron que a qué se debía su visita, y Daichinkan les dijo, el gran Zeno-sama desea verlos, por lo que he venido por ustedes hasta esta dimensión. De manera que Daichinkan llevó a Goku y Vegeta hasta el palacio de Zeno-sama y allá fueron recibidos por el rey del todo. Zeno-sama les dijo que había tomado la decisión de entrenarlos, pero debido al bajo nivel que tenían, primero serían entrenados por los guardianes, por lo que Goku y Vegeta sin pensarlo aceptaron y durante 2 años entrenaron con los guardianes de Zeno-sama, posicionándose al mismo nivel que ellos. Mientras tanto, el pequeño Zen miraba con asombro los avances de Goku y su amigo Vegeta. Cuando finalizó el entrenamiento con los guardianes, comenzaría el entrenamiento con Daichinkan y durante 4 años fueron entrenados por el gran sacerdote, llegando a superar a todos los ángeles. En este momento, Goku y Vegeta eran uno de los 5 seres más poderosos de todos los universos, ya que los más poderosos en orden eran Sarama, el creador de las superesferas del dragón, después Zeno-sama, luego Daichinkan y ya después Goku y Vegeta, ese era el orden de los guerreros más poderosos de todos los universos. Cuando finalizó el entrenamiento con Daichinkan, Zeno-sama vio que ellos ya estaban listos para recibir su entrenamiento, entonces decidieron iniciar el entrenamiento en una habitación especial del palacio de Zeno-sama, en la cual se puede entrenar lo de 20 años en tan solo un día. Pero además, esta habitación es muy especial, ya que el entrenamiento allí es 10 veces más efectivo que en cualquier otro lado, y la gravedad está aumentada un millón de veces. Al principio, era muy difícil para Goku y Vegeta mantenerse en pie, sin embargo, a medida que pasaban los días, ellos iban haciendo cada vez más fuertes, logrando dominar esa gravedad en tan solo un mes. Y a medida que pasaban los años, Zeno-sama iba aumentando la gravedad de la plataforma, hasta que lograron entrenar con una gravedad de 20 millones de veces la de la tierra. Claro que esa gravedad la dominaron después de llevar 20 años entrenando en la habitación, por lo que cuando salieron de allí, únicamente eran superados por Zeno-sama, y les fueron otorgadas ropas especiales, debido al gran poder que tenían ahora. Y además, Zeno los nombró como los nuevos sucesores del rey del todo, y ordenó a Daichinkan que les hiciera una prueba para determinar quién de los dos era el más poderoso, ya que el nivel que tenían era muy similar. Pero cuando Daichinkan probó las fuerzas de cada uno de los Saiyajin, logró comprobar que Goku era más poderoso que Vegeta, pero por muy poco. Así que Zeno-sama le dio la noticia a Goku de que a partir de ese momento, él sería el nuevo rey del todo, y que no tenía la opción de negarse, debido a que ese era su destino, por lo que desde ese día, nuestro amigo Goku se convirtió en el nuevo Zeno-sama. Escribe quién es este personaje. Un saludo para estos poderosos guerreros.